¿Cómo funciona un electroencefalograma moderno? Vamos ahora a ver cómo funciona un electroencefalograma moderno y vamos a estudiar cómo esta data nos puede ayudar de forma significativa en el entendimiento de la respuesta cerebral de los consumidores frente a barcas, productos, empaques, etiquetas, góndolas, vitrinas y en general en todos los ambientes relacionados con el consumo En la parte superior izquierda estamos viendo los canales, 14 canales de nuestro electroencefalógrafo En verde cuando están bien conectados, en amarillo aparecerá cuando están mal conectados o deficientemente conectados y en rojo cuando la conexión es supremamente débil En este sentido estamos viendo que los 14 canales se encuentran perfectamente bien conectados y están pasando una buena muestra en consideración En la parte superior derecha de esta gráfica vemos uno de los canales cómo está actuando y recibiendo la impedancia eléctrica proveniente del electrodo en cuestión En la parte inferior de esta misma gráfica estamos viendo las ondas cerebrales en términos de su clasificación como alfa, beta, delta o theta Estas son gráficas que nos indican a nosotros básicamente cómo está operando la respuesta cerebral En esta parte inferior izquierda estamos viendo la actividad cerebral en uno de los programas que nos permite ver cuáles áreas se encuentran más activas En rojo vamos a encontrar las áreas más activas, en amarillo las áreas que están medianamente activas y en verde aquellas áreas que están levemente activas Como podemos ver en este caso tenemos cuatro tipos de trazados El theta, el alfa, el beta y el delta Estos cuatro trazados están aquí separados de forma independiente La idea es que cuando una persona se encuentra en actividad consciente y está en alerta mental pues va a tener más actividad en las ondas conocidas como beta que son ondas que están entre los 8, 10, 12 a 30 Hz, es decir, ciclos por segundo En este caso estamos viendo el proceso de una persona que está entrando en un proceso de sueño y por tanto las ondas beta estarán casi ausentes Por eso el mapeo cerebral en este caso nos indica que las ondas beta son casi que inexistentes Muy por el contrario, las ondas que se relacionan con el sueño están altamente activas En la parte derecha vamos a ver las ondas en relación con los 14 canales Cada una de estas ondas nos está mostrando cómo está reaccionando el cerebro de la persona en cada momento y eso lo hace a través de la lectura de los ciclos por segundo Como podemos ver, esta persona a nivel de sus 14 canales está teniendo unos trazados bien interesantes pero son especialmente ondas relacionadas con somnolencia o sueño superficial Haciendo este tipo de estudios podemos, de forma muy concreta empezar a entender la mente y la actividad del consumidor Es de anotar que los EG modernos ya no hacen análisis minuciosos de esta data en bruto sino que cuentan con algoritmos matemáticos que traducen toda la data en estados psicológicos o emocionales que nos permiten de forma directa encontrar qué es lo que produce a nivel emocional en la mente de las personas los estímulos que les presentamos De otra parte se ha demostrado la hipótesis de la asimetría cerebral frontal que indica que cuando las personas tienen más activo el lóbulo frontal derecho que el izquierdo está siendo acompañado por estados emocionales negativos Por el contrario, cuando es el lóbulo frontal izquierdo el que está más activo que el derecho estamos hablando de estados emocionales positivos o de valencia emocional positiva Estos son temas muy importantes para el entendimiento y la lectura de los trazados electroencefalográficos Bueno, ahora tenemos ya nociones bien precisas sobre la forma como interpretar el EG en los estudios de mercado en los estudios de consumidores y de esta manera podemos acercarnos de forma fuerte a lo que es el Euromarketing Tools para el entendimiento de la mente del consumidor